Buenas noches a todos Vamos a dar inicio a lo que son las clases de la semana pasada y lo que es la resolución de esta semana que tiene que ver con la parte de los planos arquitectónicos Para eso vamos a hacer uso de alguna información que ya sabimos que la vamos a recapitular Primero vamos a hablar de algo que haría importante acerca de lo que es el desarrollo de planos topográficos a través de las escrituras y las escrituras sobre todo lo que concierne a la definición técnica o viceversa O sea, podemos haber desarrollado el plano topográfico y en el plano topográfico nosotros vamos a desarrollar lo que es la definición técnica del terreno Para eso estamos viendo un ejemplo de un trámite que me tocó desarrollar en el año 2017, 2016 y era un trabajo que se venía desarrollando desde el 2012 Entonces, algunos trámites son un poquito engorrosos y llevan mucho tiempo Esto que estamos viendo era la segregación, la deslembración, la partición del terreno que iba a ser repartido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pedazos Lo que sucede aquí para poder entrar un texto es que el terreno era este y dos hijos de la persona construyeron el terreno así de embargo, mientras que estaba vivo su propietario pues no hizo ciertos trámites y a los hijos ya no es no es que había muerto que su papá puede ser afectado que es la institución de sus terrenos Entonces, eso también conllevó a un proceso de una remedición La remedición se hizo a través de un mantenimiento topográfico y una contraposición o una revisión con lo que fue la escritura Luego de esto se hicieron las escrituras, las descripciones químicas de cada uno de los terrenos que estamos viendo aquí frente a nosotros que son estos por eso tenemos un terreno general con sus rumbos y distancias y tenemos luego la segregación, la desmigración de cada uno de los lotes que nosotros podemos ver en nuestra pantalla Bien, esto nos sirve como repetir para poder hacer consultaciones de terrenos y revisiones y ver si los terrenos son congruentes con la escritura Esto, vuelvo a repetir, ha sido un proceso de revisión un proceso de levantamiento topográfico que generó esta información y lo hicimos en la investigación técnica Pero puede suceder, con muchas de las cosas cuando uno lo contrata a una persona, a un cliente lo primero que nosotros pedimos como profesionales técnicos es, por favor, darnos una copia de su escritura para conocer exactamente a qué tipo de terreno dónde está ubicado, cuál es el área y después hacer nosotros las investigaciones de campo correspondientes y ir a dar, pues, la inspección de campo y verificar algunas cosas en cualquier escritura en cualquier escritura vamos a encontrar como lo que vemos acá una decisión técnica del terreno antes hay toda una parte legal que se menciona en la escritura pero lo que nos importa a nosotros como profesionales técnicos de arquitectura la ingeniería civil, técnicos en topografía y cualquier otra disciplina es esto la decisión técnica del terreno hoy se vive en un inmueble de naturaleza rústica ubicada en la avenida Sur en la avenida Sur, 1.61, colonia Tepeda San Marcos, departamento de San Salvador, propiedad D con un aviso superficial de 343.470 km2 continuando con la decisión técnica de la siguiente manera Indero Norte, consta de un tramo recto Indero Oeste, consta de un tramo recto Indero Sur, consta de tres tramos rectos Indero Sur Norte Sur, tres tramos rectos un tramo recto dos tramos rectos tres tramos rectos son pequeños, pero ahí están el Indero Oeste consta de tres tramos rectos porque tenemos el mojón número 6 mojón número 6 primer tramo recto segundo tramo recto este tramo recto primero, segundo y tercero entonces cada uno de los que usted está viendo aquí se describe desde la descripción técnica del terreno en la escritura y podríamos dibujar lo que estamos viendo acá ese proceso de dibujar por medio de la escritura es conocido como el proceso de cocatenación el proceso de cocatenación a veces es un poco elboroto bastante difícil había que hacer unos cuadros de un cel y luego enviar esa inflamación al AutoCAD y AutoCAD genera automáticamente con la formación de excel lo que es el terreno lo que dice como son las cosas y yo contando investigando contra un proceso igualmente efectivo que el proceso de cocatenación y es un proceso comúnmente mucho más pequeño más resumido pero igualmente es importante que uno lo conozca y lo vamos a ver aplicado en nuestro proyecto le explico todo el contexto para que usted entienda de donde sale la información que vamos a ver vamos a ponerlo por aquí tramo 1 ¿verdad? en el norte 5 vamos a ver lo que dice el norte 5 tengo todas las descripciones que tiene que hacer todas las descripciones clínicas de los terrenos de los terrenos una vez que hicimos los trámites de avanzamiento de los terrenos es de donde vamos a verlo en la naturaleza rústica habitada en la avenida en la primera avenida sur número 61 con la estrella de San Marcos departamento de San Marcos que queda de la Reina Isabel Flores con un área superficial de 58.78 metros cuadrados estimando con la situación siguiente rídero norte contra el tramo recto partiendo de un mojón 1 con distancia de 8 metros con 13 centímetros con rumbo norte 84 grados 42 minutos y 26 segundos mire que está este este olvidando con los piedades es Julio Julián Alfonso Flores el cilindero este costa de un tramo recto este tiene sur 0 grados sur 0,2 grados 0,2 grados 27 minutos y 10 y 9 segundos este es este aquí 7.30 sur costa de un tramo recto partiendo de un mojón número 3 de 3 a 4 con una distancia de 8 metros 12 centímetros con un rumbo sur 86 grados 22 minutos 43 segundos oeste cilindero este costa de un tramo recto partiendo de un mojón 4 con una distancia de 7.12 metros 7.12 metros con una dirección norte 0,2 grados 16.16 metros oeste oeste y es lo que estamos viendo ok esto es lo que le repito que pretende hay lote número 5 que aquí está y que luego lo podemos verificar acá lote número 5 ¿no? más un 1 más un 2 más un 3 más un 4 al 5 bien ahí está ya está descrito ya está hecho pero mire cómo es esto es lo que usted acaba de ver ahí descrito tanto en la descripción técnica como en el dibujo si usted lo quisiera hacer teniendo la escritura lo vamos a hacer con un bloc de nota y mire cómo se pone la sintaxis mire cómo lo interpreta el AutoCAD no sé si usted puede hacer este tipo de cosas como el AutoCAD pero usted ya sabe un poquito más de esto podemos utilizar siempre el ejemplo del plan de episodio que estábamos desarrollando porque después de eso vamos a seguir trabajando en él vamos a agarrar por acá el perfil vamos a ver si le damos poligonal no tenemos una sección natural lo vamos a hacer le damos poligonal a ver poligonal 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 y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo por aquí por aquí por aquí poligonal ahí está bien fíjense bien en esto mire las sintaxis que se utilizan o sea si tiene esta descripción vuelvo a repetir si usted no tiene la descripción o sea no tiene un levantamiento de tu cuadro pero tiene la escritura puede hacerlo simple mire arroba 10.72 símbolo menor que norte 39 y click y click es grado de nivel 53 minutos 0.6 segundos este pico y puedo agarrar esto que está acá y vamos a ver que sucede mire oigan enter pico voy a poner esta información acá mire ahí está mire que interesante 10.72 aquí está mire se fijan podemos poner hacer una línea con rungos distancias y todo lo que tiene necesitas y ahí está en el tamaño de los virales y nos la dispuesto server units K K K toco y y y y aparece y junto a este interior voy a hacer guardar esto que estamos trabajando o si alguna cosa no está quedando bien a decir que está protegido o si sigue que está protegido o si es así no importa la voy a poner otro nombre en todo E y A y 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 para verificar su ángulo ya que está pasando algo que está sucediendo aquí debería padecernos directamente la información del ángulo pero bien le damos atención nuevamente le damos a poner la descripción correcta acá, está bien entonces yo puedo agarrar todo esto miren, toda la sintaxis de todos los tramos del polígono le doy siempre copiar vamos a poner comando polyline especificamos un punto, abrimos y estamos abriendo nos venimos aquí al cuadro o la barra de escritura damos control v y ahí apareció el polígono pero este polígono no tiene cuatro lados tiene uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres entonces aquí hay algo lado aquí dice que son cuatro lados y que aparecen mucho más lados pero que dice esto quiere decir que usted tiene que tener mucho pero mucho cuidado con qué con poner la información aquí hay algo algo que hemos puesto mal para que nos salga este terreno de esta manera voy a hacer lo siguiente voy a ponerlo para acá y voy a poner un circulito aquí y vuelvo a esto hoy voy a agarrar la filca aquí de abajo todo esto lo voy a copiar y ordenando clico, abro pego punto v mira o si corresponde qué es lo que está fallando pues hay que revisar línea por línea 32, 39, 53, 06 34, N, 50, 604 S, 39, 53, 06 34, S ah mira aquí dice N aquí dice S ¿se fijan? un dato que usted incorpore mal en esto y ya usted no se dice un buen salvadoreño ya cometió un error quiere decir que cada línea usted tiene que revisarla pausadamente, detenidamente para que pueda generar el dibujo que corresponde según la escritura eso a nosotros nos permitiría dibujar polígonos sumamente AN GRANDES entonces si usted vea que nos estamos armando cantidad lo vamos haciendo y vamos a hacer esto ok vamos a hacer esto y eso es lo que vamos a hacer si este fuera su terreno aparece en la escritura y así es como va a hacer la tarea va a empezar a copiar la línea o esta línea que está acá la va a copiar la va a poner acá la va a pegar y le va a hacer los cambios correspondientes ¿si? ¿quién se viene? ¿quién se viene? ¿quién se viene lo que vaya haciendo? 36, 20, 65 9 89 36 30 36 es este siguiente arroba ahora dice este caso que esta leyendo en la escritura un tramo después de otro un tramo después de otro un tramo después de otro tienes que sentir un tirador porque tiene un error en la sintaxis y todo su trabajo en este polígono que estoy dibujando es un poquito grande no es tan grande como otro que le voy a enseñar por ahí que me tocó dibujarlo de esta manera hacer la remisión uno viene ya de donde asustan como se dice piense bien lo que estoy haciendo porque esto lo va a hacer en su próxima tarea cuando me mande ya en avance su proyecto esto usted lo va a hacer con la escritura de su casa o retomando la información que ya tiene del proyecto pero lo va a tener que hacer esto es una tarea entonces por favor con atención la desarrollar yo le voy a mandar el archivo así como lo esta viendo así mismo lo va a trabajar usted solo va a agregar lo de su información ok no estoy hasta seguro de lo que está haciendo este tipo de trabajo este tipo de trabajo no puede cobrar a un buen precio no lo voy a decir porque a muchas personas este tipo de cosas no hay que hacerlas no es tan pequeño es muy complejo y es complejo como los polígonos pueden ser muy pequeños pueden ser muy grandes así se fijan hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 36, 85, 15, 15, 16, 04, 0, 29, 19, 01 6, 15, 13, 3, 22, 7, 20, 0, 6 89, 30, 0, 6 15, 34, 59 86, 22, 43 0, 2, 26 10, 19 82, 33, 45 17, 25, 33 23, 12, 36 23, 27, 26 ok agarramos esto copiamos y veamos que sucede yo le doy colgar un testificado paso, paso, paso bien vamos a tener color bueno no hay problema que no he podido resolver resolver pero vamos a revisar este terreno con respecto a este terreno ok bien si estuvimos revisando el terreno pues hay algún errorcito por ahí si también dicen si entonces esto acabamos de ver acá no está diciendo que hay un error y hay que hacer un ajuste y hay que hacer un ajuste puede ser una cosa pequeña como la que está sucediendo acá entonces hay que edificar o sea aquí la ventaja es que hacia adentro el error y no hacia afuera bueno se saldrá hacia afuera y bueno pero igual o sea aquí si yo aquí afuera un poquito de inundación hacia un terreno vecino se puede dar un problema bueno y si sucede esto imaginémonos que esto hubiera quedado por acá te imaginas que hubiera pasado si esto hubiera quedado por ahí o sea alguno de los dos terrenos entonces le está diciendo que le quitaron o sea le es preferible también que le quiten a allá no le es preferible imagínense que puede suceder entonces así es como uno va revisando terreno haciendo levantamiento y luego haciendo esto se fijó lo que dice o sea no es cosa de los demás curiosidad porque hay un ajuste en alguna cosa y eso fue algo que estuvimos adelgando hasta llegar a cumplir con el terreno pero se fijó el proceso que tenemos que hacer para verificar así como acabo de hacer yo haciendo el cuente caso que tengo la estructura en mi casa transcribirse se fijó una línea de este y la estoy modificando una vez que ya la tengo se le pone C lo voy a hacer entonces sin copiar tengo el terreno más plano para borrarlo y se le da moda online toco abro y le voy a pegar aquí y ahí está el terreno comprobando y dibujando terreno es un proceso mucho más rápido de lo normal entonces esto que es para acá lo hemos tratado a rumbo de distancia probablemente no podemos ir viendo el perfil 55 aquí aparecen otros datos hay que verificar si estos datos que están acá están dando un problema que hemos visto su 66 entonces posiblemente estos valores que están acá son valores que ya pueden tener utilizados los datos se fijan hay una rectificación ya de algo entonces para eso nos sirve esto para poder verificar bien continuamos con la siguiente parte vamos a hacer el último descanso de esto bueno vamos a continuar con la siguiente parte y es hablar del desarrollo de los planes de conjunto y evaluar los siguientes dibujos planes que debemos desarrollar para poder darle continuidad al proyecto de la materia de comunicación gráfica vamos a ver planos vamos a ver planos 02 conjuntos la 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 es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Flashake practices! ¡Suscríbete! ¡Se ve流! ¡Un otro diéntenico! ¡Suscríbete! 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 ¡No hace falta! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y el caballero y el caballero